Siempre es muy difícil decir por qué uno hace las cosas, ¿no? Siempre es una multiplicidad de circunstancias de las que uno conoce a lunas, o cree conocer a lunas. Se publicaron cuatro biografías importantes, digamos, gruesas. Cuando terminé de leerlas, que ya me rondaba, digamos, en la cabeza la idea de ocuparme del Che, me di cuenta con fastidio, con verdadero fastidio, que las cuatro coincidían en algo que para mí es una tergiversación de la figura del Che, y es darle una importancia primordial, casi exclusiva, a la etapa cubana del Che. Así que me pareció que faltaba eso, que faltaba... Además creo que faltaba una versión argentina del Che, porque al Che me lo han cubanizado demasiado. Creo que hay que rescatar la argentinidad del Che. Más allá de que nos guste o no nos guste el Che, más allá de que estemos o no de acuerdo con sus ideas políticas, el Che es una figura muy relevante en el mundo y es argentina. Los argentinos no lo hemos reivindicado. Inclusive cuando se encuentra el cuerpo del Che después de 30 años de haber estado enterrado debajo del aeropuerto de Valle Grande, secretamente, y Argentina no lo reclama, ¿cierto? Los cubanos se lo llevan astuta y de los mentes. Cuando se va de Cuba, le envía una carta, le deja una carta de despedida para... Fidel nos dice que renuncia a todos los honores, los cargos, las distinciones, y a la nacionalidad, es decir, muere absolutamente argentino. Así que bueno, estamos en deuda, estamos en deuda. O sea que el libro de alguna manera también trató de paliar algo esa injusticia que cometemos.